Hey, original, can away a city on a production key on, rip it them, rip it rip it rip it boy, baby Original, from the world, rhythm music warrior, warrior them, hey, yeah man Representando los sonidos callejero nego, respect and love, more love, hey Pure nigga, respect, bliss Ya no hay camino que recorra tu pasado, tan solo cicatrices de batallas por ganar El tiempo dice quien se quedara a tu lado, y quien dará la vuelta para nunca regresar Toda persona tiene su forma de amar, pero pocas con amor y solo queda soñar Lo quedaría por llenar este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar Cuanto nada cuesta tanto como tener el cielo entre mis manos y no ver a quien se va Canto ya se curó mi llanto, doy gracias a la vida por la familia y que solo de verdad Tic tac suena el reloj, y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de ti Aquí un disparalo, el resto lo pongo yo, puro sonido de alegría en el blog Tic tac suena el reloj, y recuerdo que no, debo perder el poco tiempo de ti Aquí un disparalo, el resto lo pongo yo, puro sonido de alegría en el blog Háblame de amor, pensamiento que no tienes mujer Y eso solo lo sé yo, que no me diste ni un día de placer Y pide, muévelo, 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 el sonido en la party, tremendo champion Y dice, muévelo, 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 original a bone Y dice, voy, navegando por el mundo, dame solo un segundo y te muestro quien soy Soy el mensaje más profundo, con el papel me fundo y chillo root Voy, caminando por el mundo, dame solo un segundo y te muestro quien soy Reggae music, danza, rock, Dem, Cali with song, Cali with them Cali with forever, Kion, for president, warrior, original a dem Y dice, ¿cómo voy? Navegando por el mundo, dame solo un segundo y te muestro quién soy El mensaje más profundo, con el papel me fundo Y chilla root, boy, caminando por el mundo Dame solo un segundo y te muestro quién soy El mensaje más profundo Dame, call me with Dame, original, fire, fire, music, barrier Ki own a story original, Dame, 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 original, please